ya empezamos con la polémica sí señoras y señores niños niñas amigos bienvenidos bienvenides bienvenidas a este anecdotario hoy les vamos a platicar de una polémica les quiero más bien les quiero dar mi punto de vista acerca de las polémicas y esto se derivó de que me preguntaban oye qué opinas acerca del nuevo youtube y el viejo youtube de la banda que hace contenido en general digamos los influencers del pasado con los influencers de ahora porque pues porque de repente nos hemos topado cualquier cantidad de polémicas y de cosas que están sucediendo y que se están moviendo en las redes sociales pero resulta que mi conclusión así de entrada les puedo decir si me preguntan qué es mejor o qué fue mejor si lo de antes o lo de ahora les puedo decir que en términos generales mi respuesta sería es lo mismo porque es lo mismo bueno resulta que en primer lugar es una condición del ser humano tener bien poquita memoria se nos olvida bien fácil o no nos acordamos o no lo vivimos no queremos acumular ese ese valga la expresión ese recuerdo en nuestra mente nuestros corazones y por eso pensamos que lo de antes era mejor no de repente tenemos ese también ese espíritu nostálgico a pensar que antes las cosas estaban más chidas y si lo recuerdas bien te das cuenta que siempre han estado como están a veces bien y a veces mal no es que el pasado todo estuvo chingón y todo el presente y el futuro está culero o viceversa hay de las dos cosas y si te vas a ejemplos de este ya de otro índole a la hora de escuchar como cuando hablan de política antes estaban mejor no mames estábamos igual se quejaban de lo mismo y los errores que se tienen ahora son los mismos que se tenían antes casi casi van cambiando las caras y los aciertos también que chingón ahora tal o cual persona está haciendo bien las cosas no como antes no mames también lo hicieron bien hubo cosas chingonas también en su momento el punto es que siempre ha pasado lo mismo y hace poquito estaba viendo dentro de tantas polémicas que existe hay una chava que hace tiktok y yo la verdad es que apenas la vi una vez en mi vida entonces no es un contenido que yo consuma pero sé de su existencia y de repente veo que es el titular era que había un change.org de estas como peticiones online con doscientas treinta mil firmas o más para que esa persona dejara de hacer contenido porque no le aporta nada a la sociedad y porque está haciendo nada más polémicas y demás y yo digo a ver no sé si sea culpable del cargo o no no sé si tengan razón en quererla cancelar o no no sé si aporta mucho o aporta poco al mundo no sé y me vale madres porque yo no lo consumo y adivina qué pasa si la gente no le gustara ese tipo de contenido no lo consumiría si la gente tuviera cosas más importantes que hacer no le daría play o no seguiría a tal o cual persona y las doscientas treinta y siete mil firmas o más que hayan juntado pues valdrían madre porque si la gente no quisiera ver tal o cual contenido no lo vería me explicó si hay doscientas mil personas que no quieren ver un contenido pero hay otros diez millones que sí pues adivina qué ese nada más así es el burdo concepto de democracia y la democracia dice que la gran mayoría le gusta no estoy defendiendo a nadie estoy invitando a hacer una conciencia de las decisiones que estamos tomando del contenido que estamos consumiendo para que pues para que pienses mejor a la próxima vez que le des follow a alguien que le des play a alguien que te dejes de quejar de que existe contenido basura y mejor pues ponte a crear cosas chingonas no necesariamente es para los creadores sino que se pongan a ver cosas chingonas que cosas que valgan la pena cosas que si aporten a la sociedad si te entretengan si se están chidas no sé si les costó trabajo hacerlas no sé lo que sea el concepto de que valga la pena algo es también sumamente relativo sumamente superficial sumamente personal entonces mi punto es ese si la gente no hubiera ese contenido pues no tendría las visitas que tiene es algo absurdamente lógico y adivina qué pasa pues si es una cuestión generacional no también cuando si yo me clavara tantito en ver ese tipo de vídeos no de ella sino de muchos otros y otras que hacen ese contenido y se meten en esas polémicas cuando la veintiúnica vez que de repente me he puesto y eso porque a lo mejor voy a entrevistar a alguien de ese mundo no le doy play a algo empiezan a comentar así ya sabes como de estos vídeos como de como de chismes no donde arman como toda la historia empiezan a mencionar una cantidad de personajes que no tengo idea de que existe que me dicen que fulanita le puso el cuerno con su tanito y que su tanito le mintió a fulanita y que fulanita es mala amiga porque nada más uso a tal persona y que todo ese desmadre yo no tengo ni idea de quién estaba hablando sabes por qué porque tengo muchas cosas que hacer tengo muchos vídeos que editar tengo muchas cosas que cuando no estoy editando pues me puedo divertir tengo mi familia veo películas veo series veo algunos creadores de contenido digitales que están cagados que están chistosos que me entretienen que a lo mejor pues nada más quiero pasar un rato nada más tengo unos cuantos minutos al día para cagarme de risa tantito o reflexionar o lo que sea escuchar alguna otra entrevista o ver alguna noticia del mundo deportivo lo que sea yo uso mi tiempo para eso tú para qué lo usas porque esos vídeos no tienen una visita güey no tienen 100 visitas ni mil visitas ni 10 mil si nos tienen 100 mil y hasta millones no entonces quiere decir que la gente es la responsable de que tal o cual contenido esté brillando y está teniendo más más interacción y más visitas en ese antiguo youtube me acuerdo cómo se comenzó rompiendo reglas rompiendo estereotipos fue una bocanada de aire fresco para un montón de creadores que querían hacer las cosas distintas y un montón de público que buscaba creadores lo que buscaba figuras para entretenerse para identificarse etcétera que no cumplían con los estándares que habían impuesto las televisoras en su momento se toparon con gente que a lo mejor no tenía las medidas perfectas ni tipo de características de belleza que se requería para una televisora y se toparon con una cantidad de gente mucho más auténtica digamos por lo menos en ese primer momento en ese inicio pero a los pocos años de que sucedió esto me di cuenta como esta parte de contenido mucho más llamemos de superficial o banal que estaba basado en el aspecto físico en la belleza física no tanto de chavas como de chavos entre más bonitos sabrosas guapas se vieran de repente empezaron a tener un chingo de seguidores esas personalidades y entonces ese producto prefabricado que nos había dado la maldita televisión pues se convirtió en un producto que requería la gente que requería el público que pedía y que cuando se los pusieron enfrente lo consumieron sin dudarlo y lo empezaron a ver mucho más y más y más y esa teoría de que las televisoras habían creado o estaban creando estereotipos y estaban creando contenido basura y estaban creando personalidades no reales y que como no había ninguna otra opción por eso se consumían pues se cayó y se cayó ese argumento y nos dimos cuenta por lo menos yo me di cuenta que no era una cuestión de la televisión era una cuestión de la gente era una cuestión de la gente que empezó a buscar no solamente esos estereotipos sino también esos programas o ese tipo de contenido de chismes que tanto habían criticado en la televisión lo estaban consumiendo en internet y empezó a suceder en internet y salió un vídeo de eso un canal de eso y salieron dos y salieron 20 y la gente los empezó a consumir porque pues porque eso querían ya no se hablaba de lorena herrera y no se hablaba de gabriel soto y cuando se sigue hablando pero les estoy hablando de acá en redes sociales y después se pasaron para allá también esos chismes de fernando colunca de santa marina y de todos ellos ahora se hablaba pues de los nuevos creadores de internet y eso sucedió justamente en esa primera parte de el internet o del youtube antiguo y eso sucede actualmente en el youtube moderno o en el youtube contemporáneo eso pasa entonces por eso con ese argumento les digo es lo mismo y qué pasa en aquel momento había un chingo de gente que valía la pena y empezó a hacer cosas distintas y empezó a meterle una creatividad y un nivel de producción y de edición y de aportar cosas nuevas bastante chingonas y se hicieron virales muchísimos vídeos conceptos este canales que hoy son una realidad y hoy se vuelven ejemplo para las nuevas generaciones muchas generaciones han aprendido justamente de eso que sucedió en la primera parte del internet para hacer cosas chingonas y qué pasa pues que con ese con ese conocimiento con ese aprendizaje del conocimiento del pasado se aplica al presente y también hay cosas cabroncísimas que están sucediendo los whatever tomorrow no mi carnal y su pandilla pues bueno fue la primera vez que empezamos a hacer series bien hechas o con la estructura con un guión con una música con una actuación con una edición con una postproducción fue la primera vez los trucos que hacía do perfect que tienen años haciéndolo hoy son una marca cabroncísima que hace cosas más elaboradas cada vez y tiene una producción brutal actualmente lo que está haciendo iba y su pandilla para hacer eventos de magnitud este de proporciones que no se creían posibles se están haciendo los madrazos que están haciendo las producciones que están haciendo con la velada del año y también lo que hicieron los gringos o los ingleses también a la hora de agarrarse a guamazos de box haciendo eventos brutales pues eso no se daba en el youtube de antes y el youtube de antes hacían cosas bien chingones que a lo mejor no se están haciendo ahora y se empieza a consumir vídeos cortos de bailes absurdos que no aportan nada más que admirar el movimiento candente de algún hombre o alguna mujer pues bueno antes existían cosas más chingonas pero ahora también existen las dos alternativas y antes también existía un libertinaje porque muchas cuestiones de youtube no estaban tan reguladas y entonces mostraban cosas lamentables no ni quiero mencionarlos porque son ejemplos muy claros que no mi intención no es tirarle mierda a una persona o un tipo de contenido pero si hacían unas cosas totalmente grotescas y que no aportaban nada y que estaba pues eso la palabra es eso grotesco grosero wey que no aportaban en absoluto a la sociedad de aquel momento y que sucedían porque era un terreno bastante fértil y totalmente virgen y con un montón de huecos y espacios que se prestaban al libertinaje para hacer lo que sea y mostrar imágenes de la forma que sea y bueno hoy estamos viviendo una realidad del internet que se empieza a regular a veces de forma muy exagerada y a veces con consecuencias muy desproporcionadas y que dices no mames ya no se puede hablar de nada pero pues es parte de la evolución la evolución tiene también sus errores no quiere decir que todo lo que va evolucionando todas las etapas de esa evolución sean buenas y sean perfectas sino se están acomodando un chingo de cosas y por eso están cambiando muchas cosas también estamos viviendo en estas épocas en las que las consecuencias ya son más reales donde el black mirror del internet esa serie donde existía este cualquier cantidad de consecuencias negativas o un apocalipsis sumamente oscuro de extraído de una ficción y de una imaginación destructiva de cómo podría convertirse las redes sociales pues bueno hay veces que la realidad está superando a esas ficciones y están pasando y están sucediendo consecuencias de vida o muerte literalmente y eso nos va a enseñar en tiempo presente y en tiempo futuro pues que las cosas que decimos o hacemos tienen una consecuencia y que podemos aprender o valernos madre para repetir los errores o aprender para no cagarla de tamaño que la han cagado algunas personas y poder seguir adelante consumiendo creando y siendo parte de una comunidad porque también nosotros como público tenemos una responsabilidad directa siempre se los he dicho no imagínate este concepto lo tengo muy claro y se los comparto todo el mundo cada vez que puedo cuántas horas del día tienes libres tú tú que me estás viendo no importa qué edad tengas no sé cuántas horas pero ninguna que me digas ninguna cantidad ya sea grande o corta te alcanza para ver todas las opciones que tienes de películas en el cine de películas en streaming de series en streaming de algunas horas te alcanzan para ver la cantidad de contenido que hay en internet en todos los vídeos de youtube que existen en todos los vídeos de tiktok que existen en todos los vídeos de reels que existe no te alcanza el tiempo para ver todo entonces cada persona estamos decidiendo que con nuestro tiempo libre le vamos a dar play a tal persona vamos a dedicarle el tiempo de ver lo que está haciendo tal o cual persona y eso significa que por matemática estás dejando de ver a muchos más estás decidiendo ver esa serie ese capítulo esa película y entonces estás sacrificando ver todo este demás contenido porque se ganó tu play porque se ganó tu tiempo porque se ganó tu atención esta persona esta gente esta producción esto que estás viendo cuál fue la razón para que le dieras play y para que no le dieras play a todos los demás para que no le dieras reproducir a todos los demás cuál fue la razón o los que creamos contenido tenemos esa responsabilidad y ese reto ganarnos ese play y tú tienes los huevos para hacer lo que se te pegue la gana haz valer tu reproducción tu play y tu tiempo hoy más que nunca tú tienes el poder para darle play y darle motivos a esa persona para seguir haciendo contenido si llegan las visitas esa persona se motiva porque no importa la razón por la cual haga vídeos el objetivo es que los veas y entonces esa persona cada vez que recibe una visita se va a motivar y la otra persona que no está recibiendo esa visita ese play esa reproducción se va a desmotivar y esas personas que estás ignorando van a terminar soletas y no van a dejar de hacer contenido y esas personas que estás dándole tu tiempo van a empoderarse y van a empezar a hacer más cosas eso sería en términos generales la lógica pues de los dos lados hay cosas chingonas y de los dos lados hay cosas mierda aquí le vas a dar play aquí le vas a dar tu tiempo aquí le vas a dar más motivos para que puedas subsistir y sobrevivir dentro de esta canibalización de contenido que existe y aquí le vas a decir dedícate otra cosa porque tu contenido es caca tú tienes el poder web de darle tu atención o no a alguien y eso va a tener como consecuencia que tengamos un mejor youtube un mejor internet o un peor internet youtube que antes eso se nota con el tiempo y también es muy subjetivo no obviamente porque hay por momentos para todo ese es el mensaje de este día la respuesta hacia tu pregunta que estaba mejor lo de antes o lo de ahora sígueme en las redes sociales mientras tanto vámonos que aquí espantan yo soy lex montiel para el ayudo suscríbanse y nos vemos en el sitio